Vamos a clausurar, vamos a hacer el cierre, y el cierre lo va a hacer, y lo va a hacer, digamos, como decía él, el Messi del medioambiente, lo va a presentar otro, el Guardiola del medioambiente, va a presentar al Messi del medioambiente. Es decir, José... Me quedaría con Víctor Fernández, que es el entrenador del Zaragoza. Sí, me gusta más. Bueno, claro. Claro, la cuestión es que, entonces, el señor José Manuel Marraco Espinosa, que esta tarde, esta tarde, ¿pero qué hacemos? A ver, nos ponemos firmes, señor Presidente del Consejo General de la Abogacía. Si tienes que hacer la foto, hacemos la foto, ¿o qué haga falta? Hacemos después, bueno. Bien, la cuestión es que el señor José Manuel Marraco Espinosa, que es abogado especializado en Derecho Medioambiental, como aquí dice, que esta tarde, en la conferencia de los Derechos Humanos, recibirá también un merecido premio, va a ser quien, desde este gran conocimiento y gran experiencia que tiene del medioambiente y de la lucha jurídica por un ambiente sostenible, que es el nuestro, va a ser también que va a presentar la última conferencia que va a dar don Fernando López Ramón, que tú lo presentas y continuamos y luego cerramos. Bien, buenas tardes. Agradecer a la Fundación el haberme dado el honor, que se dice, de cerrar este acto, acompañado de mi buen amigo Fernando López Ramón y del decano del Colegio de Abogados de Gerona, Carles, que ya me sufrió en el Congreso de la Abogacía en Valladolid y entonces, bueno, ya sabe ya de lo que hablo. Yo la verdad es que, después de haber visto a los queridos compañeros que han hablado antes, yo querría venir aquí con un halo de esperanza, porque realmente, bueno, también aquí tenemos irregularidades. Yo estaba pensando que cuando se nos ha dicho que las Fuerzas Armadas intervienen, pues habrá que recordar que yo todavía, y estamos en un foro de juristas, me gustaría que alguien me recordara dónde está, que las Fuerzas Armadas tienen que proteger a Repsol, porque cuando Greenpeace en el año 2014 quiso manifestarse, simplemente manifestarse, contra las prospecciones petrolíferas que se iban a hacer allí, bueno, pues entonces mandaron a las Fuerzas Armadas, lesionaron gravemente a una activista de Greenpeace y luego, bueno, pleiteamos, como se dice vulgarmente, contra la Armada y se archivó, fuimos al Tribunal Constitucional, planteando una cuestión de vulneración de derechos y nos hablaron de que habíamos interpuesto mal el recurso por exceso de jurisdicción. Acudimos al Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de Estrasburgo me dijo que lo habíamos planteado también porque no habíamos agotado la vía española. En resumen, la situación también se produce en nuestro país en otro aspecto. Yo creo que hoy hablar desde mi punto de vista que yo no soy más que un abogado de trinchera, un abogado de turno de oficio con 42 años de ejercicio y 32, vamos, más de 30, defendiendo cuestiones ambientales, a mí se me ofreció venir aquí a hablar y dije, no, hay que traer al que más sabe, que es Fernando López Ramón, que yo creo que después del profesor Martín Mateo, que fue el impulsor del derecho ambiental, Fernando López Ramón es, yo creo, que realmente es la persona que más siente y conoce el derecho ambiental. Pero yo querría simplemente hacer un poquito de reflexión de ánimo y de esperanza. Cuando yo empecé, siempre cuento una anécdota, el primer asunto, que algunos no habrían ni nacido, era un tráfico de especies protegidas en la audiencia de Zaragoza, solo había una televisión, y entonces cuando llegó la televisión, el presidente de la sala hizo así y dijo, ahí va la televisión, si son cuatro bichos. Entonces yo creo que eso ya hoy ya no se daría, hoy realmente habría muchas cuestiones, pero una de las cuestiones que creo que se habló en la mesa de ayer, que lamentablemente por estar en la trinchera de los juzgados no pude acudir, es el acceso a la justicia. Yo creo que la justicia tenemos que pedir la tutela judicial efectiva, pero ambiental. O sea, lo que no puede ser es que yo esté bregando todos los días en los tribunales y teniendo que justificar que cuando voy a una causa de coadyuvante, como se decía antes, o de codemandado, o de acusación, me pongan una fianza de 6.000 euros, y tenga que recurrir y llorando, me pongan 1.500 euros y luego me pongan... Hay que plantear, igual que hay en el derecho administrativo y en urbanismo, la acción pública ambiental. No podemos ser nosotros igual que una acusación de un partido que no quiero ni nombrar. Tiene que haber una acusación, una cuestión ambiental. Tenemos que tener una tutela judicial efectiva ambiental. Hemos avanzado, indudablemente hemos avanzado, porque cuando yo empecé en el código penal no había más que un artículo, el 347 bis. Ese asunto primero que tuve yo de un tráfico de especies protegidas al que me refería, el tribunal exhortó al gobierno a que plantearan la incorporación de un tipo penal que gracias a una campaña que hicimos dio lugar al 334 del código penal, que es el tráfico de especies protegidas. Yo no voy a entrar en la memoria histórica, en todas las cuestiones que hay, pero yo creo que lo fundamental es la tutela judicial efectiva ambiental. Y como, indudablemente, hay que tener conocimiento, o sea, porque es que hoy día yo creo que estamos... A mí me encanta que se hayan incorporado las jóvenes generaciones, pero yo, repasando mis papeles, en el año 85 ya Greenpeace estaba hablando del cambio climático. Y es que ahora hemos llegado del cambio a la crisis climática. Y bueno, y si alguien sabe de derecho ambiental, es Fernando López Ramón. Yo en el año 1980, con mi afición a las especies protegidas, leí su libro, que fue el primero que se encargaba de estas cuestiones. Si empezara yo a contar todas las cosas que ha hecho Fernando López Ramón, pues, no sé, diría que cómo le ha podido dar tiempo a hacer todo lo que ha hecho, porque realmente es un currículum impresionante el que tiene. Actualmente es catedrático administrativo de la Universidad de Zaragoza, ha sido decano de la Facultad de Derecho, es investigador, ha dirigido más de 14 tesis, y luego tiene la implicación de estar no solo en la teoría, sino en la práctica. Ha sido presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo, de la que yo sigo siendo todavía secretario, y sus trabajos han sido innombrables. Yo el primer trabajo que, el primero que empezó a hablar de los refugiados climáticos que le oí fue Fernando López Ramón. Es el primero también que le oí de hablar del Estado Ecológico de Derecho, que realmente es a lo que deberíamos aspirar. Me pasaría un buen rato hablando y diciendo cuestiones, pero yo creo que es mucho mejor que Fernando tome la palabra, y con el cariño y la amistad que tenemos, yo puedo decir lo que he dicho antes, él lo sabe, lo explica y lo siente, el derecho ambiental. Sin más, Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, nos conocemos de siempre. Íbamos al mismo colegio de curas, y entre otras cosas, te acordarás, José Manuel, que nos inundaba, el colegio estaba al lado de la fábrica de Giesa. Y entonces, cuando, de vez en cuando, la fábrica expulsaba unos humos que nos permitían jugar a guardias contra ladrones en el patio del recreo. Y una anécdota, como respirábamos aquellos humos, entonces se llevaban pañuelos no de papel, sino de tela. Mi madre me metía siempre un pañuelo en el bolsillo, chaval con pantalones cortos, y claro, te sonabas las narices y los pañuelos, y mi madre, la mejor madre del mundo, me decía, ¿qué pañuelos me traes? Eso identifica un poco lo que en alguna medida hemos progresado en relación con la formación del derecho ambiental, las políticas ambientales, que era de lo que quería ocuparme ahora muy brevemente. Un segundo, hoy el colegio estaría cerrado, eso es lo que tenemos que decir. Hoy las madres estarían allí encadenadas. Vamos a ver, ha sido un proceso muy rápido de formación, de desarrollo y consolidación, primero de unas políticas públicas, a partir de la aprobación de la NEPA, la Ley Nacional de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, que entra en vigor en el año 1970. ¿Por qué se aprueba aquella ley? Pues porque Nixon está buscando nichos de votantes y le parece que la gente preocupada por los pajarcicos, y otra que le va a dar algunos votos, no es otra la razón. Pero ahí se mete una carga de dinamita que a mi juicio está en la línea de flotación de lo que es el derecho ambiental y las políticas ambientales. Eso se llama evaluación de impacto ambiental. Evaluar, informar. Es decir, tomar las decisiones con transparencia. Para mí ese es el contenido esencial. Bueno, entre los años 70 y 90 tenemos la formación de esta disciplina de la mano de dos coordenadas. Una es el derecho internacional ambiental general, donde se multiplican. El derecho internacional que estudiamos en la facultad José Manuel y yo era un derecho internacional florentino, donde las cosas más sofisticadas que nos explicaban eran si la orden de Malta tenía personalidad jurídica internacional, eran cosas sin ninguna trascendencia práctica. De pronto, en el derecho internacional general, el ser humano hace su entrada y empieza a poder demandar a los estados y a organizaciones. Bueno, y eso se está transformando. ¿Cuál será el futuro? Todavía no lo sabemos si lo hay. Esperemos que la hipótesis Gaia de Lovelov no termine. La hipótesis Gaia es el planeta siempre saldrá adelante. Lo que no sabemos, por resumirlo, si será con la especie humana o no. Pero Gaia, la diosa Tierra, siempre... Bueno, tratados multilaterales con oficinas de cumplimiento, sistemas de vigilancia, esa es la base inicial. Y luego, en el ámbito nuestro, la Unión Europea. Ese derecho internacional regional que parte de lo que era inicialmente la Comunidad Europea y ahora es la Unión Europea. En España, el impulso inicial relativamente modesto que supuso la aprobación de la Constitución y la inclusión de un precepto, el artículo 45, relativo a la protección del medio ambiente, muy descafeinado, pues digamos que se consolida con el ingreso en las comunidades europeas en el año 86 y todo lo que pasa después. Nuestra tradición normativa en la materia era muy ajena a los problemas ambientales. Digamos que no existía ni política ni jurídicamente el medio ambiente. Si acaso, lo que se tenía en cuenta era la mejora del nivel de vida, en la formación de consumidores. Pero la expresión calidad de vida no formaba todavía parte de nuestro imaginario. La responsabilidad era muy limitada. Digamos que el principio quien contamina paga se entendía más bien como principio quien perjudica paga, si es que llegaba a tener alguna trascendencia. Es decir, la finalidad de las aplicaciones indemnizatorias no era recuperar o restaurar el medio ambiente dañado, sino mantener la integridad de los patrimonios afectados, de los patrimonios personales afectados. Aparte, que la comprensión era escasísima. Algunos recordaréis los viejos litigios en materia de ruido donde los magistrados decían lo que estaba más o menos en el ambiente. Y lo que estaba en el ambiente es que si a usted le molestan los ruidos ya sabrá usted por qué es. Porque hay ruidos que son normales en la convivencia, igual que hay contaminaciones que se decían, lo leíamos en las sentencias del Supremo, son las normales del desarrollo. Bueno, todo esto poco a poco ha ido cambiando a partir de los años 70. en la formación intelectual de las ideas del desarrollo sostenible tenemos a dos mujeres excepcionales, pioneras de las ideas ambientales. Una es Jane Jacobs. Jane Jacobs es la de las ciudades norteamericanas y los grandes cambios que experimentan y es la defensa de la diversidad de las ciudades y de las aceras, algo que bajo la óptica de nuestro urbanismo es muy importante. Y la otra es Rachel Carson. Rachel Carson es la de Silent Spring, la de la primavera silenciosa y la lucha contra el DDT. Es una persona que está demonizada por los movimientos neoliberales pero cuya doctrina cada vez se afirma más. Del principio que contamina paga, que es, digamos, el estadio más elemental de los ordenamientos ambientales, pasamos al principio de prevención. Es decir, si usted tiene que pagar por los daños ambientales, quizás le podamos prohibir que los genere. Esa es la formación del principio de prevención. Es un principio que se encamina a establecer prohibiciones. Por cierto, me parece que si podemos, digo, incidentalmente, si podemos ahora hacer que las técnicas de mercado y otras historias jueguen su papel en materia de protección del medio ambiente, es sobre la base de una prohibición, de una serie de prohibiciones. Hay cosas que no podemos dejar en ningún caso al mercado. El mercado tiene sus límites y entre otras cosas al mercado hay que decirle qué contaminación es posible, porque si no se establece un límite de la contaminación, por eso el mercado de gases de efecto invernadero mundial que se le ha ocurrido no sé a quién en relación con las tareas de la COP25 es muy discutible. Saben que los gases de efecto invernadero en Europa están por los suelos de precios, es decir, todavía no tienen un precio adecuado. Si fuera un mercado mundial probablemente sería muy fácil trasladar la contaminación. Bueno, se van formando estos elementos, se formaliza lo que es la inquietud ambiental de la comunidad internacional en Estocolmo, la conferencia de Estocolmo de 1972 y a partir de ahí ya una serie de hechos muy trascendentes y continuos. El Club de Roma saca su primer informe, desde entonces Vegetta en el anonimato ya no ha hecho nada más trascendente. El primer informe del Club de Roma del año 72 de por medio de otra mujer muy importante, donde el amidos es un informe neomaltusiano. La receta que da es controlar la población. Cuando entramos los de derecho decimos, vale, ¿y cómo? Es muy fácil que haya menos población. Vale, podemos decir, las mujeres procuran reproducir, los hombres, procuran reproducirlos menos y no sé, pero a partir de ahí las técnicas que conocemos de control de la población ¿cuáles son? Las chinas, las de India. Ojo, es muy difícil compatibilizar eso con derechos humanos y no les está hablando nadie que tenga nada que ver, al menos en este momento, con ningún fundamentalismo religioso. Bueno, poco a poco, digo, vamos pasando a la incorporación del principio de prevención. En el caso europeo, el sistema de la evaluación de impacto ambiental, que fue el inicio del derecho ambiental comparado en Estados Unidos, no lo incorporamos hasta el año 85. O sea, que justo está recién aprobada la directiva de evaluación de impacto ambiental cuando ingresamos en la comunidad europea. Y justo entonces es cuando se reforma el tratado constitutivo a través del Acta Única Europea de 1986 y se introduce el medio ambiente como una de las políticas del tratado. Tiene lugar entonces el importantísimo informe Brutland, Brock Brutland, otra mujer, otra de las pioneras del medio ambiente, antigua primera ministra Noruega, para algunos tiene muy mala fama en España actualmente porque formó parte de aquella comisión internacional que validó los procesos de paz en País Vasco, pero los procesos de paz se hacen contra los no pacíficos, es decir, los procesos de paz no los vas a hacer con los que están de acuerdo contigo, entonces, implica necesariamente y los colombianos que nos acompañan saben muy bien de qué estoy hablando. Bien, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se crea por convenio entre la Organización Meteorológica Mundial y el PENUMA y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 88 y empieza a sacar sus informes que cada vez son más demoledores. Nosotros como juristas no tenemos ninguna credibilidad profesional en punto a si existe o deja de existir el cambio climático, esa no es nuestra misión. Para nosotros eso es un elemento pericial y no tenemos una pericia mejor montada en ningún pleito. Es la pericia mundial que llevan a cabo los científicos organizados a través de una base muy sólida en el IPCC. Señor alcalde, ¿por qué compromete usted su responsabilidad en tema de seguridad de personas y bienes? Pues porque el arquitecto municipal me ha dicho que esa raja que se ha abierto en el edificio puede comprometer la seguridad. No porque yo como alcalde sepa nada de la seguridad de los edificios. Nadie me exige. Es la prueba pericial pues eso es lo que hemos hecho en relación con cambio climático. Bueno, todo esto se consolida en Río en el año 92 con amplio protagonismo de la entonces comunidad europea y el lanzamiento de esos magníficos convenios internacionales de cambio climático y biodiversidad y la puesta en marcha de la operación más extraordinaria que hemos experimentado en el caso español de protección de la biodiversidad que se llama Red Natura 2000. Excepcional. Lo que pasa es que hasta ahora hemos delimitado los terrenos a proteger y lo que no hemos hecho todavía es abrir los procesos participativos de manera generalizada para concretar en qué consisten las limitaciones y atender a algo que está ahí amenazando como una espada de Damocles. Se llama indemnizaciones. Y cuidado que en ese tema de indemnizaciones tenemos una jurisprudencia que en contra de lo que algunos pensábamos por el reconocimiento constitucional de la función social de la propiedad está reconociendo unas indemnizaciones muy generosas en tema de vinculaciones singulares el caso que mejor conocemos es el de las vinculaciones singulares urbanísticas pero cuidado si nos acompañáis a algún valenciano y menciono el caso de los colegios privados en Valencia sabéis de qué estoy hablando todos los colegios privados de Valencia todos no los de las órdenes religiosas más importantes cuentan con una indemnización multimillonaria en euros derivada del mantenimiento de sus patios como patios sin ninguna de tal manera que si ahora se expropiaran esos terrenos habría que volver a pagarlos en fin estamos en esa línea con unos problemas jurídicos de formación de la dogmática y también de perfil de la jurisprudencia que son muy significativos bueno en esta línea cosas importantes que pasan el caso López Ostra el caso López Ostra es el inicio de un nuevo panorama en materia de protección del medio ambiente en el caso López Ostra recordáis una señora murciana había visto su casa invadida por las contaminaciones que derivaban de unas instalaciones de vertido procedentes de unas curtidorías de pieles entonces la señora López Ostra había visto invadido su domicilio por olores nauseabundos y por partículas en suspensión incluso su hija parece ser que enfermó como consecuencia de ello aunque eso no está aprobado tras perder todos los pleitos en el ámbito español acude a Estrasburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuperando una vieja línea que estaba enunciada pero que no se había aplicado dice que la intimidad del domicilio se puede violar no solo a través de las acciones de la policía de seguridad indebidas sino que también no solo por las entradas físicas en el domicilio sino también por la entrada de la contaminación y esa es una auténtica revolución ahora ya no lo hemos aprendido yo coordino el Observatorio de Políticas Ambientales nos reunimos casi un centenar de colegas todos los años y tenemos uno de los colegas que está especializado en la jurisprudencia derivada del caso López Ostra y todos los años pues es media docena de casos importantes que siguen llegando ahora son más de Rusia de Turquía pero ojo que ahí hemos tenido los casos relativos a ruidos por ejemplo donde se ha invertido la carga de la prueba como consecuencia de esta jurisprudencia planteamientos ¿a qué nos lleva este planteamiento? pues a saber que todos los derechos fundamentales tienen una parte ambiental esto tiene distinta trascendencia según las experiencias no es lo mismo si aquí hay algún compañero argentino me dirá pero ¿cómo vivís vosotros sin un derecho al medio ambiente accionable judicialmente? si para nosotros es esencial claro la respuesta es porque aquí tenemos no por un plurito español sino más bien europeo porque aquí tenemos un ordenamiento ambiental muy desarrollado que no precisa de acudir a las aplicaciones de ese genérico derecho puesto que cuenta ya con vías más o menos adecuadas para proteger en este proceso de cambio la culminación yo creo que está en lo que decía José Manuel ARUS el convenio de ARUS y dentro del acceso a la justicia es uno de los elementos esenciales la participación pública estos son elementos que hoy conforman una línea de especialización en la cual algunos de los abogados ambientalistas sois los que habéis contribuido a formar esa línea cada vez más importante bueno este sería un poco hago un panorama no sé si impresionista pero bueno grandes rasgos porque creo que la hora que es tampoco es adecuada para entrar en mayores detalles bien el problema que ahora se nos plantea sobre el que quería tratar en este foro ha terminado ya la legislación ambiental ese es el planteamiento de la comisión yucar en el año 2016 en un proceso de revisión de la ejecución ambiental la comisión afirma que el acervo ambiental ya está completado es decir que no se prevén grandes novedades normativas y que el problema que tiene el derecho ambiental y la legislación ambiental comunitaria es de ejecución y eso hombre también les ha costado tiempo a los a los burócratas europeos comprender algo que es elemental y es que no basta no cambiamos la realidad porque aprobemos nuevas leyes sino que las leyes hay que aplicarlas lo que pasa es que ojo nosotros estamos en una tradición mediterránea donde el cumplimiento de la ley la ejecución de la ley no es un elemento digamos necesario ni internalizado por el personal se obedece pero no se cumple está en nuestra genética jurídica bueno es así es como dice la comisión Juncker si me permiten parafraseando a ese politólogo y tan denostado Fukuyama que en el año 92 hablaba del último hombre y del fin de la historia hemos llegado al último ambientalista y al fin del derecho ambiental vamos a ciertamente tenemos un derecho ambiental avanzado en Europa hay que reconocerlo que desde esos orígenes norteamericanos cuando juzguemos los progresos del derecho ambiental mundial el ejemplo norteamericano hay que desdoblarlo en dos depende de quien esté gobernando en la Casa Blanca en estos momentos pues no es ejemplar pero ojo algunas ciudades están reaccionando con una carga muy importante de legitimidad buscando resistencias y resiliencia muy significativas bueno vamos a ver hemos avanzado sin duda notablemente del principio quien contamina paga que es la asetia eso es algo que no puede dejar de existir en todos los ordenamientos quien contamina tiene que pagar lo hemos introducido en la jurisprudencia ya sin problemas en general en algunos sectores es muy difícil meterlo en agricultura no sé si nos acompañáis a algún murciano es tremendamente difícil y ahí está la directiva Marco del Agua con la que peleamos todos los años para ir cumpliendo porque es realmente tenemos un agro muy despoblado y en el cual si no es con esas subvenciones indirectas pues se nos se nos pierde todo el mundo rural bueno el principio quien contamina paga hemos pasado a prohibir cosas a través del principio de prevención y estamos poco a poco introduciéndolo en el principio de precaución la precaución es distinta de la prevención ya no se trata de evitar daños de prohibir daños que sabemos que se van a producir sino de evitar peligros de daños que todavía no tenemos la seguridad de que se puedan producir con lo cual es la incertidumbre científica la que nos permite adoptar determinadas decisiones hay que decir que en eso Europa para la pandemia europea es mucho más avanzado que el norteamericano donde incluso los colegas que parecen avanzados pues se muestran muy reticentes a las aplicaciones que en definitiva son prohibitivas aunque las traduzcamos luego a través de técnicas de mercado pero las prohibiciones que conllevan para industrias y otras actividades de uso del territorio en el principio de precaución digo estos principios están asumidos los hemos ido desarrollando y otros principios muy importantes el principio de integración ambiental esencial el medio ambiente no es sólo un objetivo de una política pública específica es un objetivo general en todas las políticas públicas no es el único supuesto de integración si queremos llegar a la igualdad entre hombre y mujer pues habrá que no basta con que actúe el instituto de la mujer o la dirección general tendremos que meter la igualdad en todos los sectores en la política agrícola en la política de educación en todas bueno pues lo mismo pasa muy especialmente con el tema del medio ambiente un fin general que debe traducirse debe incorporarse a todos los sectores es un viejo debate mío con grandes amigos en una determinada época muy interesante del gobierno de Baleares donde coincidió que viejos discípulos míos estaban de directores generales los tres en la consejería de medio ambiente y yo les decía es muy importante lo que estáis haciendo pero tenemos que conseguir que también sean ambientalistas en las otras consejerías porque si no os convertís en unos policías de las demás consejerías de los demás departamentos y esa no es la vía digamos óptima el principio de no regresión esa es una creación europea que el tribunal constitucional nuestro tribunal constitucional ha desechado en la primera oportunidad que se le ha planteado realmente de aplicarlo primera oportunidad modificación de la ley de costas que no tiene no tiene delito ni nada principio de no regresión digo no está admitido en nuestra en nuestra experiencia en cambio en Francia sí en Francia lo han incluido expresamente por vía legislativa el gran promotor del principio de no regresión es una persona a la que todos consideramos el fundador del derecho ambiental europeo que es Michel Prière mayorcito pero activo desde su sede de Limoges procede de la escuela de Estrasburgo pero como la compañera es de Limoges pues termina viviendo en el Limusín que es un sitio improbable bueno principio de no regresión y finalmente el principio de desarrollo sostenible que nos impone un nivel elevado de protección bueno ¿qué quería decir en relación con estos principios? pues miren ustedes hoy en día mirad vosotros hoy en día cuando hablamos de principios ambientales no hablamos de algo etéreo hablamos de algo que tiene que tener traducción y que tiene que ser asumido explícitamente recuerdan o recordáis que los primeros los revolucionarios franceses cuando hicieron la primera declaración constitucional de derechos del hombre y del ciudadano todavía la mujer no había aparecido todavía no teníais alma bueno pues estaban estaban averiguando qué era una constitución y escribieron dijeron sólo tienen constitución los países que respeten los estados que respetan los derechos humanos y el principio de división de poderes es decir no vale con que usted diga que algo es una constitución porque paréntesis tenemos legisladores muy tramposos en todas las experiencias los legisladores les gusta decir que hacen cosas no tenemos que fiarnos hay que ver lo que es de verdad la institución y no lo que el propio legislador dice de sí pues bien igual que dijeron esos los constitucionalistas os propongo hoy hay que sostener que no tiene derecho ambiental más que el estado que respeta los principios ambientales que no vale con regular los efectos ambientales sino que hay que proteger y hay que buscar un nivel elevado de protección eso está claro en el supuesto de Europa creo que es norma jurídica en el tratado actualmente de funcionamiento de la Unión Europea desde el año 86 en que se incorpora como decía antes por el Acta Única Europeo esos principios han dado lugar a técnicas muy variadas y tenemos técnicas muy importantes las evaluaciones ambientales evaluación de impacto ambiental evaluaciones estratégicas a veces José Manuel y yo nos desesperamos leyendo algunas declaraciones de evaluaciones ambientales estratégicas nos desesperamos ¿por qué? porque decimos ¿pero dónde está el mandato la prohibición? porque ahí abunda una literatura muy barroca en la que no se aprecia dices hombre aquí haría falta algún jurista que dijera esto es lo que se puede esto es lo que no se puede hacer al final todas son favorables pero con una serie de consideraciones que no sabes bien qué alcance tienen si son elementos como el ordenador corto pego va resistiendo todo igual que se han limitado en las casaciones en el Supremo 25 folios pues yo creo que habrá que limitar pronto habrá que limitar las sentencias porque algunas son imposibles de leer en un tiempo razonable y dicen muchas veces acumulan declaraciones que son totalmente superfluas porque nos la sabemos ya bueno las evaluaciones ambientales las autorizaciones ambientales son instituciones magníficas claro cuando hablamos de autorización ambiental integrada ¿de qué estamos hablando? una técnica diseñada magníficamente pero con un problema de ámbito de aplicaciones que se aplica a una docena de casos a una docena de supuestos en Aragón salvo los casos de instalaciones ganaderas no hay trascendencia para la autorización ambiental integrada estamos hablando de la responsabilidad por daños ambientales de nuevo un cuadro legislativo magnífico pero triste es decirlo la ley de 2007 todavía no cuenta con ningún supuesto de aplicación jurisprudencial al menos en el Tribunal Supremo es decir no hay seguridad de que esa ley esté llevando aparte que es enormemente complicada la ley de responsabilidad medioambiental digamos que ha personificado de alguna manera los recursos naturales pero lo ha hecho a través de una legislación una normativa muy detallada porque detrás estaban las compañías de seguros es decir se trataba de se perseguía el aseguramiento de los daños y claro las compañías de seguros que tienen que reasegurar sus daños dicen a mí no me hable de medioambiente a mí hable de una especie que vale además tanto dinero bueno es un planteamiento que no hay que no hay que desdeñar junto con otros bueno en materia de contaminación tenemos también una legislación moderna de notable rigor como es la legislación de residuos de protección del agua del aire del ruido en materia de cambio climático tenemos la legislación sobre el mercado de gases de efecto inverdadero bueno que tiene sus límites y en relación con la línea de la biodiversidad los dos grandes sectores del medioambiente son lucha contra contaminaciones de todo tipo y protección de la biodiversidad pues en materia de biodiversidad desde más o menos el año 89 con la ley 489 la ley de conservación de espacios naturales flora y fauna silvestre por primera vez bienes que hasta entonces habían sido solo objeto de la legislación de aprovechamiento ley de montes ley de caza ley de pesca por primera vez pasan a ser objeto de protección y hasta formar lo que es en la vigente ley de 2007 en la materia el concepto de patrimonio natural que a mí me parece que está destinado a tener grandes desarrollos bueno hay o sea por tanto tiene razón creo yo la comisión Juncker cuando dice que el ordenamiento está desarrollado y hay un problema de ejecución como dice la comisión Juncker efectivamente requerimos disponer de instrumentos de seguimiento de verificación de control en ese sentido por ejemplo Prier pese a su edad avanzada está magníficamente Michel Prier está desarrollando unos indicadores jurídicos que a mí me parecen interesantísimos para traducir en cifras que hoy están tan de moda la evolución de la efectividad del derecho ambiental aprovecha una vieja tesis de un discípulo suyo de Betay una tesis que se presentó en León en el año 2012 la existencia de la regla la validez está en vigor es invocable hay conciencia social qué sustancia tiene es progreso es progresiva o regresiva es decir una serie de indicadores jurídicos que nos dan una vía de trabajo muy interesante totalmente de acuerdo pues en ese planteamiento pero con sus límites porque no podemos dejar de advertir el carácter ideológico del supuesto fin del derecho ambiental hablo de la formación de instituciones en el fondo lo que propone la comisión Juncker es una visión neoliberal es una visión neoconservadora que se corresponde con la teoría llamada del discapling el desacoplamiento y de esto habrán oído hablar muchos aunque sea con otras palabras es decir en lo que se dice se llama ahora el crecimiento sostenible es decir podemos seguir debemos seguir creciendo el crecimiento continuo está en la necesidad de nuestros sistemas económicos pero vamos a poder hacerlo respetando el medio ambiente a eso se refiere al desacoplamiento es decir no necesariamente el crecimiento tiene que conllevar un uso inadecuado de los recursos naturales esto esto que estoy contando lo encuentran en los objetivos de desarrollo sostenible en toda la actuación de la OCDE política ambiental de la Unión Europea Banco Mundial el programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente la idea es Trump estaría con esto encantado el presidente Trump digo estaría con estos planteamientos encantados porque seguimos creciendo lo que pasa es que ya inventaremos la idea es esta el progreso tecnológico ya inventaremos los remedios que eviten que ese crecimiento tenga consecuencias negativas para el medio ambiente promoveremos una mayor eficiencia en el uso de los recursos sustituiremos tecnologías antiguas por tecnologías nuevas y ahí viene toda esa canción que resulta preciosa en el papel de la economía circular del crecimiento verde y otros planteamientos vamos a ver vale o sea yo creo que el que haya una política conservacionista en todas las ideologías políticas es bueno una de las admiraciones que a mí me produce la señora Thatcher en su etapa de primera ministra del Reino Unido es que puso en marcha políticas de protección ambiental que ella consideraba propias del partido conservador pues nada ella vinculó sobre todo la protección a los propietarios y sobre todo a los pequeños propietarios rurales es decir los mecanismos de la llamada custodia del territorio como alternativa a los mecanismos de declaración y gestión de espacios naturales protegidos por el poder público nada que decir a ese aspecto pero tener en cuenta las limitaciones y digo que esto no es idea mía que recientemente un colega de la universidad de Clermont-Ferran ha dirigido unos estudios muy importantes al profesor Parikh que titula Dicaplin Dibánquez el desacoplamiento desbordado profundiza en unos planteamientos de un congreso que tuvo lugar en el Parlamento Europeo en el año 2018 y da una serie de razones para pensar que hay que incorporar otras técnicas para lograr la reducción efectiva de los recursos naturales es decir ¿qué dicen estos nuevos planteamientos? pues mira nos dicen lo de siempre que está muy bien lo de acudir a las técnicas de mercado al fomento al estímulo que eso hay que seguir haciéndolo y hay que tratar de cambiar los comportamientos de las personas pero esta teoría nos dice ahora también sigue teniendo que pegarse el palo hay que combinar adecuadamente palo y zanahoria y los sistemas de la policía administrativa tradicional las prohibiciones autorizaciones inspecciones acciones denostadas por el movimiento neoconservador siguen teniendo su ámbito y sus consecuencias cuidado con algunos planteamientos de lo que antes advertía de indemnización estamos ahora por ejemplo en materia de caza la prohibición de caza en un espacio natural protegido que es por razones de interés general conlleva inmediatamente la indemnización a los gestores cinegéticos esto es algo así como si cuando se prohibió la esclavitud dijera no no pero no pagamos el precio de los esclavos pero si los daños que se producen a las empresas afectadas hay cosas que hay que prohibir y punto nadie tiene derecho a producir una contaminación que a lo mejor no sabíamos que cuando se cuando se produjo inicialmente no sabíamos que era una actividad contaminante pero y si lo sabemos nadie tiene derecho a producir cáncer bueno esto era lo que quería contar es decir que la realidad puede exigir cambios económicos profundos en el sentido de si queremos combatir el cambio climático y parece que tenemos claro que esa sería la orientación de la humanidad con la prueba que hemos aportado a través del IPCC tendremos que introducir cambios económicos profundos que reduzcan la producción en algunos ámbitos que limiten los transportes hay transportes que claramente son insostenibles y no cabe esperar que los consumidores nos comportemos de manera generalizada con racionalidad no cabe esperar que dejemos de comprar los billetes low cost que habrá que introducir las prohibiciones derivadas de los gases de efecto invernadero en relación con el sistema de transporte habrá que limitar el consumo en otros ámbitos y habrá que prohibir la explotación de recursos naturales sin generar indemnizaciones es decir aquí yo creo que vamos a una renacionalización los mexicanos no saben de qué estoy hablando una nueva nacionalización de recursos naturales que se produce o debiera producirse por otras razones de las históricas el derecho ambiental creo que tiene que estar atento a esos posibles cambios en los objetivos políticos para promoverlos con arreglo a los principios ambientales y para asumirlos eventualmente conforme a los principios jurídicos generales pasando como recordaba hace un momento José Manuel Marraco del estado social de derecho al estado ecológico de derecho pero sin renunciar a los elementos anteriores es decir si somos capaces de llegar a la fórmula del estado ecológico de derecho será sobre la base de un estado de derecho un estado con los principios liberales que a las libertades individuales nadie quiere renunciar y incorporando también los servicios públicos del estado social a ver que nadie piense que en el estado ecológico queremos que los sistemas educativos o de transportes o de sanitarios bajen en calidad se trata de incorporar nuevos elementos y todos tienen derecho el derecho a la tutela judicial efectiva lo reclamamos para los movimientos ecologistas pero también para los propietarios naturalmente que sí como juristas que somos como abogados sin duda ese es un elemento esencial simplemente quería terminar que a mi juicio la vía de evolución que cabe prever en relación con el derecho ambiental pasará por la unión del derecho ambiental con el derecho urbanístico es decir yo creo que tendremos que caminar hacia algo que no hemos todavía internalizado nuestra práctica política y jurídica que es la internalización perdón la territorialización de las políticas ambientales el medio ambiente debe dejar de ser un efecto externo sobre el urbanismo y los usos del suelo para pasar a vertebrar un urbanismo sostenible en el que el crecimiento de las ciudades no puede ser permanente y la propiedad del suelo debe subordinarse efectivamente a la función social de la propiedad si todo pensamos en indemnizar ¿cuál es el punto de vista de la comparación? ¿es el del palacio de Liria con los vecinos? ¿es la prohibición monumental la comparamos con los vecinos del ámbito o es el régimen de todos los palacios de Liria? es que la perspectiva cambia mucho y jurídicamente creo que tenemos que aportar bastante en ese derecho territorial que creo yo que es el futuro los aspectos ambientales tienen que introducirse en sectores que tenemos muy descuidados desde el punto de vista de la dogmática jurídica y ahí me parece que es importante esa colaboración entre los que estáis en la práctica y los que estamos en la academia los bienes públicos hay que construir esa teoría del sistema jurídico de los bienes públicos aguas, costas montes minas etcétera el de las obras públicas cuidado puertos aeropuertos carreteras ferrocarriles el de los bienes de interés público con dos grandes sectores el patrimonio natural y el patrimonio cultural eso con las técnicas urbanísticas creo que es el reto al menos es el que vislumbro en relación con mi disciplina de partida que es el derecho administrativo y donde entiendo que hay tres grandes especialidades que hay que desarrollar una es la del derecho territorial otra es la del derecho económico que no hay que dejar solo a los mercantilistas siendo muy importante la aportación de los mercantilistas y otro es el derecho administrativo social que no hay que dejar tampoco solo a los laboralistas pese a mi reconocimiento a los distintos sectores bueno no no confundamos mi énfasis hablando se parece al vuestro cuando vais cuando estáis en pleitos que mi énfasis en este caso no deriva de que tenga ningún cliente sino que es es que no sé hablar de otra manera ¿de acuerdo? pero no confundáis mi énfasis con imposibilidad de reformar mis criterios que estoy abierto no pertenezco a ninguna congregación ni grupo que me obligue a mantener unas tesis puedo cambiarlas en cualquier momento y repito mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de defender estas tesis ante foro tan distinguido muchas gracias bueno muchas gracias al señor Fernando López Ramón por esta conferencia magistral que ha hecho el cierre de estas jornadas realmente interesante sabíamos que era una persona un docente magnífico pero no lo he mostrado lo he mostrado aquí se lo cree se lo transmite como no os tengo que examinar claro con este énfasis que ha puesto que es un énfasis porque ama ama el derecho ama la naturaleza y ama el derecho de la naturaleza y el derecho ambiental por todo y muchas gracias y muchas gracias también a José Manuel Marraco por la introducción y por su compañía llega el momento del clausurar llega el momento clausurar pero clausurar es cerrar puertas y aquí no estamos cerrando nada nosotros estamos habiendo hemos abierto puertas a la naturaleza hemos abierto puertas al desarrollo sostenible y por tanto aquí no se clausura aquí se empieza no ha acabado un congreso tenemos la lucha afuera yo quería acabarlo decirles corto con una cuestión porque no todo va a ser positivo ni todo va a ser negativo pero una cuestión negativa y después con la positiva me gustaría si tenéis valor que algún día leyera es un libro que se llama 10.000 millones de Stephen Hammond yo lo leí hace 4 o 5 años y realmente está el anagrama aquí y realmente es un libro aterrorizador y lo que dicen es este es un libro de terror al igual que Frankenstein nosotros hemos construido el monstruo nosotros somos sus víctimas y ahora tratamos inútilmente de detenerlo es un libro pesimista pero hay que leerlo el autor de este libro dicen es un científico y todo cuanto aparece en estas páginas procede de estudios comprobados que nos transmite el mismo mensaje estamos casi condenados el casi lo pongo yo tiramos la mitad de lo que compramos como si los productos fueran inagotables explotamos los recursos naturales como se salieran de la nada y seguimos extendiéndonos por la faz del planeta es un libro que dice a quien quiera conocer la asombrosa cantidad de agua que se gasta en fabricar una hamburguesa Hemmott le dará la respuesta es decir es un libro que habla de nuestros excesos y de que prácticamente de que prácticamente como no cambiemos muy 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 deprisa no habrá nada que hacer es interesante conocerlo porque hay que saber la bestia hay que conocer a la bestia y ya os digo 10.000 billones de Stephen Hemmott yo ya digo lo leí hace mucho tiempo y me quedé bueno un poco aterrado sobre todo no os voy a decir la frase final porque la frase final cuando habla de cuál consejo lo que iba a decir su discípulo dijo a mi mejor discípulo le dije que después de leer este libro que iba a hacer y entonces su mejor discípulo dijo una frase que os la dejaré para el final del libro porque es una frase aterradora pero hay otras cosas positivas cosas positivas que ahora vamos a enseñar una vosotros quizá habéis visto ya hace muy poco un video de este son tres minutos mira de esto no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.